En la edición número 30 de los Juegos Olímpicos a celebrarse en Londres, la República Bolivariana de Venezuela asiste con una delegación de 69 atletas clasificados. Esta es la segunda representación más numerosa del país en la historia de la competición, ubicándose además entre las seis primeras naciones con ese número en Latinoamérica. Una gran inversión realiza el gobierno bolivariano para la atención integral del atleta, que permite fogueos y topes de preparación en los mejores escenarios del mundo. En esta nueva oportunidad, Venezuela acude con mejores condiciones competitivas para enfrentarse contra los atletas más sobresalientes del mundo. Las esperanzas para obtener medallas se centran en la esgrima, boxeo, gimnasia, ciclismo de pista y lucha, sin descartar opciones en otros deportes. El presidente de la República, Hugo Chávez, alienta a la legión de 69 atletas venezolanos que intervendrán en los Juegos Olímpicos para que sigan llenando de gloria en Londres a la patria de Bolívar. Vayan allá, muchachos, a seguir llenando de nombres esta bandera y a seguir viviendo, viviendo con intensidad y pasión patria. Y cuando digo patria, pienso embajadora en la humanidad, como dijo José Martín. Patria es humanidad. Y uno de los eventos, de las actividades más hermosas, más humanas de esta vida es el deporte, pues. El deporte, vayan a seguir haciendo patria, haciendo humanidad. Y que Dios los bendiga, la patria está con ustedes. 28 millones de venezolanos desde el 27 de julio y hasta el 15 de agosto serán representados con orgullo por los corazones olímpicos que competirán con el deseo de hacer ondear la bandera de Venezuela en lo más alto durante los Juegos de Londres 2012. Representarlo a todos ustedes con mucho cariño.